Bueno, los recuerdos de todos estos años vividos, cada 2 de abril, cómo empezamos, cómo fue nuestro inicio y cómo fuimos empezando, ¿no? Y como institución, después de la guerra, bueno, como institución, cómo fuimos empezando acto tras acto. Primero éramos poquitos, empezamos 4, 5, 6 o 10, y después nos fuimos ajuntando y cada año fuimos creciendo. Hoy nombraban a los compañeros caídos y bueno, fue una emoción muy grande y más que nada con uno o dos de los clavadores del centro de veteranos de guerra, como José de la Susta y Duma Pereira de Rosa. Eso me llegó y bueno, el sentimiento está. Te habla Juan Carlos Benítez, tripulante de dotación submarino San Luis. Yo el 1 de mayo de 1982 fue el primer día de combate. A esta hora estábamos en plena guerra con los helicópteros antisubmarinos ingleses. El día primero de mayo, exacto. El recuerdo que tengo en mi vida. ¿Y el recuerdo en mi vida a usted hoy? Hoy en mi vida. En mi mente pasaron con el tema de Lobo Lobo, un montón de fichas me cayeron, de tanta lucha, pero lo que más me... La guerra ya sabíamos lo que íbamos y a lo que fuimos, pero la posguerra fue la que más dura nos pegó y tuvimos que luchar entre todo un grupo y trabajar en conjunto para poder lograr esto y el reconocimiento hoy del pueblo de Moreno, que fue lo que más nos llena de orgullo y nos satisface a todos. Yo creo que con eso estamos suficientemente agradecidos al pueblo de Moreno que hoy nos reconozca a nuestros compañeros, a nuestros veteranos y eso nos da fuerza para seguir trabajando. Bueno, mirá, ver esta plaza, sentir esto es algo impagable, porque hace tensión de Lobo Lobo todo, todo lo que hemos sentido hoy, sí, es impresionante. Como dijo nuestro compañero y nuestro presidente de la institución, hace 32 años volvimos medio ocultos y que hoy tener el reconocimiento del pueblo de Moreno es algo impagable. Ojalá que de acá en adelante podamos continuar y que seamos muchos más todos los años. Sí, esto trae mucha emoción, es muy lindo, sabiendo que el 2 de abril representa muchas cosas para nosotros, muchos hemos vuelto, muchos han quedado, pero en este tiempo creo que la familia está siendo muy consciente de muchas cosas y está acompañando al veterano. Y gracias a Dios por toda la gente que pudieron venir y que esto siempre pueda continuar, de que podamos estar unidos, hermanados en todo lo que es la gesta de Malvinas. Y que no nos olvidemos de aquellos que se quedaron y de nosotros los que volvimos, que nosotros somos la voz que hoy deben escuchar todos.